No desjunta aún el alba cuando inicias tú la marcha y al mercado te diriges a llevar maerefe no haces caso de la lluvia ni te importa si la escarcha solo puede repararte el dolor de un vacío las penurias han curtido día a día tu existencia han armado de coraje tu perenne juijarés y te han dado elementales enseñanza de paciencia para así en la desgracia sostenerte en varete y trotando burrerita desde tu humilde tapu con los montes y praderas y en camino de hipicuy con tus arcanas bien llenas de naranja y mandión vas por calles azucenas repartiendo caos por el duro pandiario legua a legua vas andando sobre el lomo del burrito al que tienes como yú al pasar así las calles al trotar tu vas secando un repaso de tu vida de obrerita ambor y ajú son tus días tan iguales que no tienes ni un domingo de placeres o de goces en tranquilo fui tú burrerita paraguaya en mis versos te distingo y te abrazo en mis estrofas en ardiente punú y trotando burrerita desde tu humilde tapu por los montes y praderas y en camino de hipicuy con tus arcanas bien llenas de naranja y mandión vas por calles azucenas repartiendo caos y te abrazo en mis estrofas en mi